Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Bessy Constantino y este es el nuevo episodio de Halion Demand. Imagínense que Dan está ahí, ni meter su grito así de uuuu o algo así, pero no lo sé. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro capítulo! La verdad estoy muy contenta porque para mí este drama es espectacular. No solo por la buena historia que tiene, sino porque nos da un poco de contexto histórico a través de él. No es un drama histórico, o sea, no para nada. Más bien es parte de la historia de lo desconocido de Corea del Norte y creo que por eso se vuelve tan interesante. Estamos hablando de Crash Landing on You. O como está en Netflix, si lo tienen configurado en español, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, que para mí fue un agasaje, señores. ¿Qué pasa con este drama? Después de que vi Recuerdos de la Alhambra, pues obviamente me dieron muchísimas ganas de ver otro drama de Hyun Bin. Y por eso decidí, o sea, estaba en el catálogo. Este es un drama de 2019, producido por Netflix también. Y de pronto dije, bueno, ¿qué hay para ver en Netflix? O ¿qué hay de Hyun Bin en Netflix? Y de repente me aparece esto y dije, bueno, se ve bueno. Un militar, o sea, por la portada simplemente lo juzgué y dije, bueno, un militar. ¿De qué trata esto? Habla de Jun Seri. Jun Seri es una chica que sin el apoyo de su familia, porque ella es de una familia rica, construye un negocio fantástico de accesorios, una marca de lujo, pues. Y ella es súper capaz en los negocios. ¿Y qué pasa con ella? Que ella construye su empresa así increíble, gana muchísimo dinero sin ayuda de su familia. Y de pronto, muy buen día, se entera que su papá quiere dejarle el negocio familiar, ¿no? Ella tiene dos hermanos mayores y, pues, obviamente ellos no están de acuerdo porque, pues, ¿cómo le va a dejar a ella que ni siquiera es como parte de la familia el negocio? Sin embargo, pues, su papá confía en su capacidad para hacer negocios, cree que ella es muy, muy buena en lo que hace. Y, pues, obviamente cree en ese girl power que yo he estado defendiendo en los últimos videos. Y así es como comienza la historia. Entonces, los hermanos se enojan, alucinan. Y de pronto ella como que interioriza este cambio y dice, bueno, voy a tomar posición al fin de lo que me merezco, lo que corresponde, ¿no? Bueno, un día antes de eso, decide probar un parapente. Y, pues, bueno, ella se va en este parapente, ella es profesional, ella se certificó en Suiza, ella vivió unos años en Suiza o se fue a Suiza un rato. Y ahí se certificó en este deporte. Y, bueno, o sea, no es que ella fuera como una juve en esto. Entonces, lo que pasa con ella es que se avienta y de pronto hay un viento muy extraño que se convierte en un tornado y se la lleva, ¿no? Y entonces, de pronto, sin decir nada, desaparece. Y cuando despierta, se encuentra con un soldado que ya quisiera yo encontrarme con ese soldado, que es Jung Hyuk, espero haberlo dicho bien, Jung Hyuk, seguramente, que es un soldado norcoreano. Pues sí, para su mala suerte o buena suerte, ¿no? Porque ya quisiéramos encontrarnos un soldado como Hyun Bin. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido. Pues está en Corea del Norte y entonces, pues, para los coreanos del norte, pues, ella está invadiendo el lugar. Entonces, se vuelve todo un caos la historia. Sin embargo, las circunstancias de la vida la hacen, pues, terminar en la casa de este hombre, de Jung Hyuk, y, pues, se tiene que quedar por un tiempo con una identidad falsa, ¿ok? Ella le dicen que es de la División 11, que es una identidad de personas que trabajan en el sur, como ellos lo llaman, que es un territorio desconocido para todo el mundo. Entonces, pues, ella tiene que luchar con esta identidad. Bueno, no luchar, sino mantenerse viva con esta identidad y hacer que nada sea sospechoso para los coreanos del norte si no la pueden matar. Y de ahí nos basamos en la historia. La verdad es que la historia está espectacular. Lloras, chillas, bueno, lloras, chillas, son lo mismo. Pero, o sea, sí te emocionas, sí te quedas picado bastante con la serie por dos cosas. Una, el elenco, o sea, perdón, si ustedes han visto esta serie, Oman Sok interpreta al antagónico. Oigan, qué trabajo, señores. Pero me sorprende gratamente el trabajo actoral de Oman Sok. Porque el hombre, o sea, es malo, es malo terriblemente. Es alguien enfermo de poder que quiere, pues, obviamente ganar dinero, poder, ser intocable en todo Corea del Norte. Y entonces hace cosas que, o sea, que nunca, cosas súper horrendas que nunca nadie se pudo haber imaginado. Entonces, la verdad es que esto le da a la historia un twist, o sea, de maldito, ¿no? O sea, yo no conozco una sola persona que no haya visto el drama y que no lo odie. O sea, y la verdad se mantiene como malo hasta el final. Y creo que eso hace muy rica la historia. Y la otra razón por la cual creo que este drama es espectacular. O sea, esto es parte de las cosas que me gusten. Ya pasamos a su dirección, pero nunca lo dije. Es que, a ver, ¿ustedes alguna vez se han imaginado la vida en Corea del Norte? Y nos da una idea de cómo podrían ser las cosas allá. O sea, obviamente no tan... Igual son peores, ¿no? Igual hay cosas atroces que nos parece que hacen malo y que pueden estar pasando en este mundo, ¿no? Y como no sabemos tanto de este país, pues sí nos causan curiosidad. Pero la forma en la que viven, o sea, sus casas, cómo los productos... O sea, algo que me encantó de la historia es, por ejemplo, los productos de belleza de Corea del Sur, ¿cómo los pasan como contrabando? ¿Cómo puede la gente, o sea, los agentes de policía o militares, entrar a tu casa y revisar tus cosas? Y si tú te opones, te matan con una fealdad, etcétera, ¿no? Estas cosas se ven reflejadas en el drama. Y nos hace imaginarnos un poquito cómo son las cosas allá. No sabemos si sean realmente así o no. Pero por lo menos a mí sí me hizo preguntarme, o sea, ¿así vivirán? ¿Así sean las cosas? Además de que me parece que hay una desigualdad social, por lo menos se notan el drama, ¿no? Y justamente después de haber visto el documental de Todos los Hombres del Dictador Kim y luego ver este drama, como que me hizo preguntarme muchas, muchas más cosas. ¿Cuánto le darían ustedes a Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón? En lo particular y porque hoy me siento increíble en casa, yo le daría 5 pastelitos de arroz, 5 toques. O sea, la calificación máxima. Espero mis globos aquí, aquí hay un unicornio. O sea, no hay forma de describir esta serie. Que yo en lo particular considero que es mucho mejor que Goblin. O sea, Goblin es preciosa. Es preciosísima. Pero esta nos ofrece mucho más. Nos ofrece una trama muy, muy fuerte. Y a la vez, o sea, te estresas un buen por lo que le pueda pasar. Porque obviamente tú sabes que si la descubren, la van a matar, ¿no? Y a la vez te ríes con sus cosas tiernas. Te ríes, por ejemplo, con el militar que le encanta ver dramas. Que además me identifique totalmente con él. Porque hay un soldado en Corea del Norte que con tarde contrabando se pone a ver drama. Seguramente si él existiera en la vida real. ¡Oh, Dios mío! Bueno, y además, o sea, algo que me encanta de él es que los dramas que ven son dramas, o sea, estilo sonata de invierno. Y cosas así que ya están pasadísimos. Pero para él son lo máximo. Y eso hace que su vida sea, o sea, mucho mejor a pesar de ser militar en Corea del Norte, ¿no? Esa decadencia con la que viven, o sea, sí nos hizo vibrar muchísimo. Entonces por eso se merece cinco pastelitos de arroz. Es una historia de ensueño que nunca, nunca, nunca me hubiera imaginado en este drama. Entonces por eso yo creo y le doy la mención de ser el mejor drama del mundo de la vida. El number one para mí. ¿Ok? Muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo. Pero para mí es el mejor drama hasta ahora que yo he visto. Y que tiene todo, todo. Ustedes definitivamente juzgarán cuando la vean. Y si ya la vieron, me encantaría que me compartieran en los comentarios. ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué pensaron ustedes? A mí me voló la cabeza, el corazón, todo. No. O sea, bien, ahorita estoy. Y bueno chicos, este fue otro episodio de Hally on Demand. Acerca de aterrizaje de emergencia en tu corazón. Crash landing on you. Si les gustó el video, por favor regálenos un like, un comentario. Por favor, me encanta leerlos, aunque me odien, ¿no? Y aunque yo diga cosas absurdas. No importa, me encanta leerlos. Compártanlo en sus redes sociales. Si no han visto la serie, véanla de verdad. Y bueno, los esperamos en nuestra siguiente edición. Yo soy Betsy Constantino. Los esperamos. Dan te extraño. Oigan, antes de terminar el video. Estaría increíble, porque yo sé que Dan también está enganchado con este video. Que Dan nos regalara su opinión. Dan, los dejo contigo. Y por favor, tú despide este Hally on Demand. Chao. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Daniel López. Y esto es Hally on Demand. Ay, si se siente feo no tener a Bets. Chale. Tín, tín. Te extraño. Te extraño. Pues sí, la verdad es que me enganché bastante con este drama. Y pues no pude evitarle comentarle a Bets. Por favor, déjame hacer algo, ¿no? Porque pues también extraño estar ahí. Extraño gritarle. Extraño ahí hacerle bromas de mal gusto. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también opinar un poco, ¿no? Sobre esta serie. La verdad es que me impresionó bastante. Y de esas pocas series que pues me enganchó hasta el final, ¿no? Para ser sinceros, o sea, solo veía alrededor de pues dos, tres capítulos. Algo mucho seis, sinceramente. Y ya, ¿no? Lo dejaba. Pero esta pues me la tuve que echar así una tras otra. Porque te vas metiendo cada vez más en la trama. Cada vez más en los personajes. Que es algo que en lo particular a mí me encantó. Los personajes, ¿no? No solamente se centra en Senri y en el Capitán Ri. Espero que los haya dicho bien. Porque los nombres coreanos, neta, se me dificultan un buen. Admiro muchas veces por eso. Y bueno, o sea, no solo se centra en ellos. También están los otros personajes, los secundarios, ¿no? Inclusive hay otra historia de amor dentro de este drama. Que la verdad termina de una manera que no te esperas, ¿no? Tú esperas lo mejor. Pero no. Desafortunadamente sí tiene un desenlace un poquito trágico para ellos, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gustó de esta serie. Que meten a los personajes. Saben cómo integrarlos a esta vida, ¿no? Otro aspecto, tal como comenta Betts, es el malo. Pero no solo el capitán este, ¿no? De Corea del Norte. La cuñada de Senri, la neta, la odias. Por cada acción que hace, por cada cosa. La odias tanto que no puedes. O sea, la ves y no la puedes ver. Pero es un gran papel, ¿no? El que realiza esta chica, ¿no? La cuñada de Senri. Y a eso a mí, la neta, al verla... Ah, o sea, te provoca una ira. Pero a la vez, pues también nada más por su interpretación, ¿no? O sea, es que es extraordinario. Otro factor que me gustó bastante es el formato. Sinceramente yo no he visto un drama así. En el que, pues ya, ¿no? O sea, pasan una parte ahí de tensión. Que crea que te engancha al otro capítulo. Pero aquí, obviamente, pasa esa parte. Se acaba el capítulo. Pero al final, ya saben, ¿no? Estas onditas así que tienen como transiciones de las mejores partes del capítulo. Después de eso, es como una escena tipo Avengers. De postcréditos. Que se dedican estas partes, estas escenas postcréditos. Se dedican a esclarecer partes clave del capítulo, ¿no? Eso es lo interesante de aquí. O sea, si te mantiene todavía más enganchada la serie. Que quieras más a los personajes. Porque hay partes en las que tú viste en el capítulo y dices. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué malo es el Capitán Rick con estas en RIP! Sin embargo, ves esa parte y te cambia la opinión, ¿no? Ya te enamoras otra vez del personaje. Y así cada vez, en cada capítulo, pasan cosas realmente inesperadas. Y eso, la verdad, es que le da mucho valor a la serie. Al drama, perdón. Y es lo que a mí me impresionó, ¿no? Cómo te mantiene al borde, ¿no? En cada parte del capítulo, ¿no? Y bueno, pues... Esa sería mi humilde opinión. Betts, creo que ahí la voy llevando en los reviews. Tú dime ahí, coméntame. Ahí en la barrita de comentarios de YouTube. Y ustedes también, coméntenos. ¿Qué les pareció la serie? ¿Qué les parecieron los personajes? Que la verdad, para mí, fue lo más maravilloso de esta serie. Ya saben, pues, suscríbanse al canal. Este, prendan la campanita. Y, pues, nos vemos en el próximo Hallyu On Demand. ¡Hasta luego!